En la siguiente nota hablamos de Taekwondo y presenciamos momentos del examen que se realizó el último sábado en el Club de Regatas Corrientes. Este es el primer examen anual del Club de Regatas, oficial, porque ya algunos alumnos vinieron en otros examen anteriores, así que hoy más de 70 alumnos de esta filial, la número 37 de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF, se están graduando. ¿Qué se está evaluando en este examen? La preparación física, la preparación técnica y sobre todo la actitud marcial de los alumnos para que se sigan superando con este noble arte. Estamos hablando de alumnos que han empezado con este arte, ¿hace cuánto tiempo? Hay alumnos principiantes que tienen 3 o 4 meses de práctica que comenzaron este año y hay alumnos que ya están del año pasado, pero la gran mayoría no supera el año de práctica. Profesora Laura, ¿qué balance se puede hacer de la jornada de hoy? Bueno, el balance es muy positivo, ya que los alumnos han transcurrido la mitad del examen y han demostrado una calidad técnica y un estado físico admirable, así que muy conforme con el rendimiento hasta aquí los alumnos. Con el examen como se está dictando, gracias al Sabonín de Marchi, que entiende cómo tienen que manejar a los chiquitos, teniendo en cuenta que ninguno supera los 12 años, así que es un examen totalmente didáctico donde podemos entender lo que los chicos necesitan para ser evaluados y que no entren en pánico ni que tengan miedo a la hora de ser evaluados. Así que realmente es un examen muy positivo en lo personal y creo que estamos dejando lo mejor de nosotros en este examen y seguramente el módulo que viene, que es de juvenil y adulto, también lo va a hacer de la misma manera. Siempre le pregunto, pero es bueno destacar, ¿qué espera de estos alumnos? Que sigan apostando a mejor calidad de vida, no solamente a estos alumnos, a todas nuestras comunidades, yo siempre dejo un mensaje. Tenemos que buscar una mejor calidad de vida, buena alimentación, actividad física, descanso y recreación y apostar a una sociedad mejor, menos violencia y más autocontrol.